La biblioteca es la biblioteca. La biblioteca es la biblioteca. La biblioteca mantiene una situación de violencia que parece no tener fin. Este es el presidio de Ayacucho. Este frente fue volado el 3 de marzo del año pasado. Desde entonces, las medidas de seguridad de la Guardia Republicana son especialmente fuertes y a pesar de esta circunstancia de ser un blanco óptimo para la guerrilla, blanco prioritario, aquí se concentran los detenidos de la región, se los clasifica y, dada la circunstancia de cada uno, son derivados de presidios de otras partes del país o liberados. Estos son efectivos de la Guardia Republicana, con su característico uniforme mimético, que custodian las afueras del presidio de Ayacucho. A pequeña distancia de la cárcel de Ayacucho, se observan sobre una terraza, donde hay colocada una antena, un grupo de civiles, comentando esto con un oficial a cargo del destacamento de la Guardia Republicana, indicó, sencillamente, también se los controla, porque ellos pueden ser terroristas. Uno de los guardias de la Republicana, sobre la terraza de la cárcel, observando el movimiento, tanto en el interior como en el exterior de la unidad penal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está avanzando hacia este sector una patrulla militar. En este sector donde hace unos instantes fueron escuchados unos disparos y de inmediato salieron desde el hospital de Ayacucho y de la unidad penal a hacer una recorrida. Esta calle o girón que conduce a la parte central de Ayacucho, a la plaza principal, desemboca también en el cuartel general de la Guardia Civil, otra de las instituciones que controla la zona de emergencia. La actividad comercial, la vida continúa durante el día, siempre bajo la mirada de las fuerzas del orden. Al lado de ese efectivo de la Guardia Republicana, se ve una mujer absolutamente de luto. Aquí el luto se observa rigurosamente y es una patética imagen. Día a día cada vez se ven más mujeres vestidas de negro. Las tropas y el luto que causa esta guerra despiadada, esta guerra entre fuerzas que se encuentran muy esporádicamente, son el sentido, es la situación cotidiana en Ayacucho. La muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira acá! ¡Mira la ciudad acá! Camino de montaña, la población de Ayacucho, tal como lo muestran las imágenes enclavada en el valle de Huamanga, apacible y tranquilo a esta hora del día, sin problema, sin movimiento de efectivos militares por esta zona. ¡Gracias! 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 ¿Esto cómo se llama? Es un brisco tambo, acá hay accionado el guerrillero, ¿no? Sí, también. Un problema semántico. El balcón queda por acá. ¿Para qué bajamos? ¿Bajaremos, pero? Sí. Esta es la denominada zona de Pisco Tambo, sector que ha sido también visitado por el accionar terrorista en la zona de Ayacucho. Este sector integra la subzona de emergencia dispuesta por el gobierno de Perú. Se ven en muy pocos pobladores, casi todos menores, niños, porque en este lugar la gente permanece dentro de sus casas de acuerdo a las órdenes impartidas por los efectivos del orden para evitar la llegada o la penetración. De los terroristas. No. 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 Carteles En las casas, en las paredes de estas viviendas de Pisco Tambo se observan inscripciones en Viva la Fuga de Ayacucho y la característica, pos y martillo que identifica al Partido Comunista y el Fuga de Ayacucho Gracias. ¿Hay lío por acá de la urbina? ¿Y el centro o no? ¿Estamos en el centro de allá? No, en el centro estamos. No, en el centro estamos. Se repite en todas las paredes de estas viviendas una cantidad enorme de inscripciones que más o menos todas se refieren al mismo motivo, a la guerra de guerrillas que ha ocupado esta zona de Ayacucho. ¿Y el centro de la urbina? No, en el centro de la urbina. ¿Y el centro de la urbina? Pobladores de Piscotambo están descendiendo por estas calles hacia el centro de Ayacucho. Algunos para vender su mercadería y los productos que elaboran en sus casas. ¿Y acá dónde vamos? Al hotel, al turismo. Al hotel, al turismo. Ah, ahí, ahí. Señor, ¿el barrio? Sí. 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 Nos dirigimos hacia el centro o parque de Ayacucho, la plaza principal, por un girón o calle que desciende hacia el sector donde se encuentra el hotel de turismo, lugar donde están concentrados todos los periodistas peruanos y extranjeros cubriendo la información en Ayacucho. Efectivos de la Guardia Republicana al mando de un capitán se encuentran controlando una de las zonas de acceso a la población de Ayacucho. En este sitio, que no nombraremos por razones de seguridad, los efectivos han observado algunos elementos civiles en las cercanías y nos, aparte de permitirnos llegar hasta este lugar, nos están facilitando la filmación mientras otros integrantes de esta patrulla de avanzada de la Guardia Republicana, se ha dirigido hacia el lugar para determinar la presencia e identificación de estos elementos civiles. Como se observan en las imágenes, a esta o de esta altura hay una vivienda, una precaria vivienda, y se observa una persona en la puerta. Hacia ese lugar ha partido parte de la patrulla de vigilancia de la Guardia Republicana. Y nuestras cámaras acompañan el desplazamiento de los efectivos de la Guardia Republicana. Desplegados en las sierras que rodean el Valle de Ayacucho, los efectivos de la Guardia Republicana están prestos a repelir cualquier tipo de agresión. Solamente el patrullaje continuo garantiza la vigencia en la región del Estado de Derecho. Se parapetan los efectivos de la Guardia Civil. Bueno, preventivamente efectúan disparos y se advierte un desplazamiento rápido de la gente que se encontraba en la zona bajo custodia de la Guardia. Desde un parapeto las cámaras cubren una línea de tiradores mientras la columna avanza hacia el poblado. Esta tarea de indudable riesgo, ya que el enemigo se mezcla dentro de la población, es una actividad continua de la Guardia Republicana del Perú. Están llegando refuerzos a esta zona donde estamos con nuestras cámaras, refuerzos de otra institución del orden, es la Guardia Civil. Evidentemente, el oficial a cargo de esta patrulla, reiteramos, ubicada en un lugar muy estratégico, que no identificamos por razones de seguridad, ha dado aviso a un retén ubicado en las cercanías. Están llegando otros efectivos de la Republicana que han recibido el aviso de cubrir, cuidado. Los sonidos de la corrida y los perros que están ladrando desde cercanías de la ruta han tomado ya ubicación, parte de la patrulla que integra el control de esta zona a varios kilómetros de distancia del acceso a la población de Ayacucho. Reiteramos, también otros integrantes de efectivos del orden han llegado hasta este lugar pasando por la ruta que nos han mostrado las imágenes. Ahí están observando en este momento que han encontrado una especie de refugio acá en el costado, en una de las laderas de uno de los cerros, a un elemento civil que está vestido totalmente de negro y tiene una especie de pasamontaña en la cabeza. Le están sacando en este momento un revólver, no distinguimos el calibre, mucho dinero y un portadocumentos. Este hombre estaba, tiene un reloj también, este hombre estaba escondido en una especie de cobertizo hecho de ladrillo y paja. Le están dando indicaciones que le dice el capitán que voltee una mano, están poniendo una especie de esposas, grilletes, como le llaman aquí en el Perú. Mientras tanto otro de los oficiales revisa los documentos. Lo están ya retirando, se ha acercado un móvil. Y llega hasta Llanahorto, que es el sector donde se encuentra una antena repetidora que ha sido atacada por elementos terroristas hace unas horas aquí en la zona. Esa antena repetidora, como en instaciones similares, es controlada por los efectivos de la Guardia Republicana del Perú. efectivos que sufrieron ese ataque, lo repelieron y al parecer han hecho una labor en toda la zona en búsqueda de los posibles subversiostas o terroristas. Aparentemente ha cesado la labor de patrullaje por el momento. La patrulla con la cual estamos integrados en esta zona al sur de Ayacucho está haciendo un momento de descanso. El resto de la patrulla está descansando cerca de una precaria construcción y por supuesto conversando y cambiando impresiones con el capitán de la Guardia Republicana que está a cargo de estos efectivos en esta agreste zona al sur de Ayacucho. En uno de los móviles facilitados a este equipo por la Guardia Republicana estamos siguiendo, acompañando a la patrulla que está recorriendo este sector y dirigiéndose hacia uno de los principales puentes que hay en el lugar. Esta es una tarea que diariamente y a toda hora cumplen los efectivos del orden en la zona de emergencia de Ayacucho. Atardece en la zona de operaciones y la Guardia Republicana recorre los accesos a Ayacucho poniendo los puestos de control que harán noche preservando puentes y otros puntos de acceso particularmente vulnerables. El patrullero sí. Acá un pequeño poblado de los muchos que hay entre estas áridas montañas observa pasar lo que es un espectáculo continuo los efectivos militares que mantienen el patrullaje en la región. Los puestos que se están dejando no solamente son una precaución a los efectos de evitar voladuras durante la noche son el blanco fácil de quienes desde la oscuridad y entre los parapetos que ofrece la montaña hacen fuego sobre ellos. La guerra de guerrillas es una guerra de desgaste. El que aguanta más no gana, pero mantiene la situación. Gracias. 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 Este es el río Chajo, al sur de Ayacucho. Está cayendo ya la tarde en esta zona de alta montaña y observamos fuerzas de control sobre un puente en uno de los sectores más estratégicos de esta zona. Aquí se han sucedido hace unos días algunas incursiones de elementos terroristas. Las fuerzas de la Guardia Republicana, en este caso, han limpiado esta zona y establecido retenes permanentes que son relevados periódicamente, manteniendo un absoluto control. Con sus ropas camufladas, los efectivos están prácticamente metidos en la pared rocosa de la montaña. Y esta es justamente la ruta que se acerca al puente con un tránsito bastante fluido. Van hacia la zona de Uchurajay. Por supuesto, los efectivos controlan el paso de toda persona por este lugar. La situación está perfectamente controlada, pero de acuerdo a las informaciones que nos ha brindado el comando de la subzona de emergencia, hay batidas permanentes y, por supuesto, identificación de los civiles, porque la subversión y el terrorismo está incluso entre la población y actúan de esa forma. Otro camión se acerca, mientras otros elementos de la Guardia Republicana están revisando uno de los vehículos detenidos. Llevan varios niños y cabe recordar que nos ha comentado el oficial a cargo de esta zona que en muchas oportunidades criaturas de 12 y 13 años son los que sirven de enlace y de mensajeros de los terroristas de Sendero Luminoso. Y desde otro sector, en esta oportunidad de acceso hacia Ayacucho, también ha sido detenido un vehículo, un automóvil, un carro, como le denominan aquí en Perú. Está siendo revisado y constatada la documentación de los ocupantes de ese vehículo. El oficial, capitán a cargo, está deteniendo en este momento a un ómnibus que desde nuestras espaldas ha llegado a este lugar. Estos ómnibus denominados bussings en la costumbre del Perú hacen el recorrido desde Ayacucho a Guanta. Un capitán está requiriendo la lista, el rol de pasajeros. Y este es otro ocupante del ómnibus que hace el recorrido por esta zona. Y este es el paisaje. Esta es la imagen donde están día a día las fuerzas del orden custodiando. Porque desde aquí, en las últimas horas de la tarde, siempre el terrorismo hace alguna incursión hacia los poblados. No solamente los efectivos del orden resguardan los caminos y los puentes, sino que también preservan la seguridad y la tranquilidad de la población. Población que en instantes más va a tener que recluirse en sus casas porque se inicia el toque de queda. ¿No me disparo? ¿Ah? ¿Pero que salga en juego? ¿Han visto algo? ¿Han visto algo? Sí, estamos observando en estos momentos a un francotirador de un grupo de extremistas senderistas que se encuentran en la parte posterior del cerro. ¿Podemos quedarnos acá un poco más? Sí, sí. Hay posibilidades de observar para que puedan tomar un poco de... Bueno, gracias. A pequeña distancia de la cárcel de Ayacucho se observan sobre una terraza donde hay colocada una antena un grupo de civiles comentando esto con un oficial a cargo del destacamiento de la Guardia Republicana indicó sencillamente también se los controla porque ellos pueden ser terroristas. Uno de los guardias de la Republicana sobre la terraza de la cárcel observando el movimiento tanto en el interior como en el exterior de la unidad penal. ¿Cuidado número 2? 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 Amanece en Ayacucho y del presidio sale un contingente de detenidos tomados en una razia. Durante la noche esta circunstancia de ser un blanco óptimo para la guerrilla blanco prioritario aquí se concentran los detenidos de la región se los clasifica y dada la circunstancia de cada uno son derivados o presidios de otras partes del país o liberados. Estos son efectivos de la Guardia Republicana con su característico uniforme mimético que custodian las afueras del presidio de Ayacucho. ¿Cuidado número 2? Está avanzando hacia este sector una patrulla militar en este sector donde hace unos instantes fueron covejados en la oscuridad acción a la guerrilla durante el día todo retorna a la normalidad debido al despliegue de las fuerzas del orden. Esto es la vida cotidiana en Ayacucho en donde un enemigo elusivo mantiene una situación de violencia que parece no tener fin. Este es el presidio de Ayacucho. Este frente fue volado el 3 de marzo del año pasado. Desde entonces las medidas de seguridad de la Guardia Republicana son especialmente fuertes y a pesar de...